Cerramos la votación con 51 votos, más el voto del diputado Julio Fabián, 52 y se aprueba el dictamen. Atendiendo a una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la regulación de los derechos de acceso a la información y transparencia de los institutos políticos, la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales estableció una reforma a los artículos 24-A y 26-C de la Ley de Partidos Políticos. La propuesta sería la siguiente, las disposiciones contenidas en el presente capítulo, las del capítulo cuarto, del título cuarto de la presente ley, referidas al financiamiento privado, serán de obligatorio cumplimiento para los candidatos no partidarios en lo que fuere aplicable. La reforma al artículo 24-A que obligará a los partidos a volver pública la información sobre las donaciones que reciban, así, los aportes de las personas naturales se harán públicos cuando sobrepasen los 5 salarios mínimos mensuales del sector industria y las jurídicas cuando el monto sobrepase los 17 salarios mencionados, esto durante un año fiscal. Las personas naturales que donen a partir de 5 salarios mínimos equivalente a 1.500 dólares en un año fiscal deberá publicarse sus nombres. Además, en el caso de las personas naturales jurídicas, la publicación o el monto mínimo a partir del cual debe de publicarse es cuando estas donen a partir de 17 salarios mínimos, lo que equivale a 5.000 dólares en adelante. Las personas que deseen conocer la información sobre las donaciones o aportes de los partidos políticos deberán referirse a la unidad de los mismos destinados para tal fin y presentarán una solicitud con sus generales incluidas. Que no hay prohibición alguna para ningún grupo de ciudadanos estén organizadas para cualquier fin. Pueden tener colectas, pueden recibir los apoyos que quieran de personas jurídicas, de personas naturales. Lo que sí no se puede, mientras no sean partidos políticos o candidatos independientes, no pueden tener apoyo del Estado. El decreto establece que con estas reformas se salvaguarda la identidad de las personas cuyas contribuciones por su relevancia no resulten indispensables para los intereses de la sociedad. Incluso si en este momento ustedes lo pueden verificar y se van a dar cuenta que hemos publicado nuestros donantes incluyendo aquellos que han dado una valiosa colaboración, como para nosotros es valioso todo, hasta de 2 dólares en adelante. Con esta reforma se evita que los mencionados partidos políticos reciban donaciones de personas o instituciones que puedan influir en las decisiones de los mismos cuando sus miembros postulados a elección obtengan cargos públicos. Para TVL Noticias, Fernando Aragón.